Sostiene el gobernador Manuel Velasco Cuello en unión de trabajo con el ejército y con la marina acuerdan implementar acciones de seguridad en pro de los chiapanecos. Estrechar el trabajo conjunto y coordinar más acciones de seguridad acordaron el gobernador Manuel Velasco Cuello, el general Cuauhtémoc Antunes Pérez y el vilse almirante Francisco Ramón Tiburcio Camacho durante una reunión de trabajo. En Palacio de Gobierno, Manuel Velasco destacó la importancia del trabajo en equipo entre el gobierno del estado de Chiapas el ejército y la marina con la que se fortalece la seguridad de las y los chiapanecos. Es indispensable mantener un programa transvensal de seguridad y participación social en coordinación con los tres órdenes de gobierno, donde un trabajo en equipo con las distintas instituciones permita la prevención del delito, de la violencia y riesgos, así como la procuración de justicia y se fortalezca también la gobernanza de la entidad, así como la convivencia armónica de la ciudadanía, destacó. Velasco Cuello reafirmó que su administración continuará las acciones coordinadas en los operativos de seguridad y en la detención de actos de violencia que pongan en riesgo a la población. Ahí mismo el mandatario estatal envió su reconocimiento al ejército mexicano por el apoyo incondicional que siempre han brindado a Chiapas. En la región también estuvieron presentes el secretario general de gobierno, Noé Castañón León, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llavén Abarca, el procurador general de justicia del estado, Raciel López Arasar, así como de Carlos Martínez Gaeta, delegado del CISEN y Jorge Alberto Álvarez Mendoza, delegado de la PGR. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir en este espacio de informativo, por supuesto la invitación es para que se reporte con nosotros a nuestra línea de mensajes y a nuestro cuadro electrónico para que estemos en contacto directo a través de este espacio de informativo y por supuesto ustedes pueden realizar todos y cada una de sus denuncias ciudadanas a nuestro cuadro electrónico o a nuestra línea de mensajes que es el medio a través del cual podemos estar en contacto directo con todos y cada uno de ustedes. Y qué les parece si vamos a más información y déjenme presentarles ahora la colaboración de nuestro compañero periodista, Napoleón López Hernández. Emprende Petróleo Mexicano demandas penales contra representantes de cinco comunidades y funcionarios municipales que participaron en bloqueos al Pozo de Producción Zanapa 201 localizado en la ranchería Caracol de este municipio. Según fuentes de la Procuraduría General de la República, el agente del Ministerio Público Federal con sede en Pichucalco, Chiapas, inició las demandas penales federales correspondiente presuntamente en contra de Román Arias Guarda, agente municipal de la colonia El Zapotal, Javier Rojas López, agente municipal de Cristo Rey, Lucía Alvarado Valier, agente municipal de la colonia Miguel Aldama, José Norberto Gómez Leal, agente municipal de la colonia Gustavo Aguirre Benavides, primera sección, Antonio Hernández Arias, agente municipal de la colonia Caracol y José de los Santos Álvarez Álvarez, agente municipal de Aguirre Benavides, segunda sección. Seguido de los presidentes de las colonias agrícolas de Cristo Rey, Miguel Aldama, Gustavo Aguirre Benavides, primera sección y Caracol del municipio de Reforma como Felipe Méndez, Tosca, presidente de la colonia, Fulgencio Velenzuela García, Lucio Leal Ortega, Julio César Contreras Villamil, Felipe Méndez Tosca, además de Javier Torrestiana Robledo. Este último, tras varios días de bloqueo, fue nombrado representante general de las cinco comunidades para las negociaciones con Pemex y el gobierno del Estado. La demanda habría sido interpuesta por el apoderado legal de petróleos mexicanos, a petición del ingeniero Aldo César Guerrero Ábalos, representante de Asuntos Externos de Pemex. En la demanda contra los líderes que cerraron los accesos al Pozo Sanapa 201, también habrían incluido al biólogo Antonio Lorenzo Guzmán, presidente municipal de Reforma Chiapas, además de Valdomero Octavio Hernández Cano, primer regidor, Isabel Solís López, tercer regidor, Natividad Valverio Hernández, regidora y Gilberto Mijajos Hernández, regidor prurinominal. Varios de los representantes de las comunidades que duraron más de cinco días mantuvieron el bloqueo en el Pozo Sanapa 201, han sido citados a declarar en los hechos que les imputa petróleo mexicano por las pérdidas millonarias que dejó de producir debido a los trabajos que se paralizaron por espacio de dos semanas. Ante las graves acusaciones que pesan sobre ellos y el riesgo latante de sus detenciones, estos se reunieron ayer con el Edil Antonio Lorenzo Guzmán para que por medio del secretario de Gobierno Noé Castañón se entrevisten con los altos funcionarios de Pemex y estos otorguen el desistimiento de las demandas penales que pesan sobre ellos, cuyo único pecado es la exigencia de pago de afectaciones y daños en cultivos, alambres, láminas, revistimiento de caminos que la paraestatal provoca por las explotaciones, por la explotación petrolera en la zona. Y quiero presentarles también en esta ocasión la cápsula de Arte y Cultura y está con nosotros el profesor Antonio Noriero Escalante en esta sección que es denominada Arte y Cultura. Amables televidentes, muy buenas noches. Gracias de veras por la preferencia de su atención con esta subcápsula de Arte y Cultura. Quiero comentarles antes de presentarles el documental de este día, quiero comentarles lo bien que se siente el individuo cuando aprovechan los demás algo de lo productivo que se hace en este gran noticiero y también a través de esta cápsula de Arte y Cultura. Un saludo muy especial porque sé que nos ve en la comodidad de su hogar nuestro gran amigo Don Chilo Ayala, un hombre de trabajo de toda la vida, quien nos comentaba que a través de los datos históricos que hemos compartido en esta cápsula de Arte y Cultura ha aprendido mucho de lo que allá en sus años en la educación primaria, toda tal vez por alguna razón se le pasó, pero buenos comentarios que nos ayudan a continuar en la búsqueda de cápsulas interesantes para las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos que nos ven en sus hogares con este noticiero que conduce el periodista Carlos Gómez. Hoy, ya de entrada en su pantalla, ustedes están viendo imágenes de un gran pintor de todos los tiempos, José Raúl Anguiano Valadez, un muralista y grabador que nació precisamente un 26 de febrero así como hoy, pero de 1915 en la ciudad de Guadalajara, muere apenas en 2006 en la ciudad de México. Quiero comentarles que Anguiano Valadez fue fundador en 1938 del taller de gráfico popular al lado de Leopoldo Méndez, Alfredo Sarse, Pablo Owens y Fernando Castro, donde principalmente realizó grabados y litografías con la idea básica de la solidaridad con los trabajadores y campesinos. El mismo año presentó su primera exhibición individual en el Palacio de Bellas Artes. Él fue maestro de artistas plásticos como Vicente Rojo, Ignacio Barrios, José Hernández Delgadillo, Fanny Rabel y Enrique Echeverría, entre otros. Ahí, en sus imágenes, queridos televidentes, como un relax, viendo la pintura, nos relajamos del acontecer cotidiano, nos inspira además también para despertar ese talento que tenemos en nuestro interior. Gocen de esas imágenes y nos vemos en la próxima cápsula de Arte y Cultura con su amigo Antonio Moriero. Buenas noches. Y en esta edición del Espacio Informativo también tenemos información deportiva y es que déjenme comentarles que el impulso al deporte se da en el municipio de Pichucalco y es que el alcalde Ricardo Cruz Kerlegan inauguró el torneo de fútbol. Con la participación de dos equipos de la categoría libre, el presidente municipal de Pichucalco, Ricardo Cruz Kerlegan, puso en marcha el campeonato de fútbol de primera fuerza, destacando que en esta administración el impulso al deporte está garantizado. En punto de las 10 de la mañana, la primera autoridad se reunió con los capitanes y deportistas de los equipos participantes a quienes les hizo la donación de balones de fútbol y de mallas para las porterías, poniendo énfasis que durante esos tres años, en conjunto con todos los deportistas de las distintas ramas, se reunirá para realizar proyectos que tengan que ver con más espacios deportivos y por ende en el impulso del mismo. Cruz Kerlegan en la unidad deportiva enfatizó que se llevarán a cabo proyectos que pueden ser más eficientes los espacios existentes en la unidad deportiva y poder contar con canchas de fútbol 7. Por su parte, el presidente de la Liga Municipal de Fútbol, Freddy Sánchez Torres, agradeció el apoyo de la primera autoridad al deporte en general, ya que de igual manera se impulsa al béisbol municipal y otras disciplinas. En su participación comentó que la juventud de Pichucalco requiere mayores espacios recreativos y que confían en la autoridad que durante esos tres años de administración, con el apoyo de todos, Pichucalco contará con mejores espacios recreativos para la familia, la niñez y la juventud. Finalmente, el presidente municipal en compañía de los capitanes de equipo dio la patada inaugural de la Liga de Fútbol Municipal de Primera Fuerza, en la que los equipos, vidrios y cristales contra cachorros fueron los protagonistas del partido inaugural. En información de última hora por fuentes oficiales, por desvío de millonarios recursos del sindicato magisterial, la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Elvester Gordillo, fue detenida esta tarde en el aeropuerto de Toluca. La Procuraduría General de la República acusa a la maestra de participar en operaciones con recursos ilícitos. Fue arrestada a las 18 horas a través de una orden de aprehensión girada por el juez sexto de lo penal. El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones inusuales por 2.600.000 pesos. El titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones inusuales por 2.600.000 pesos realizadas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez. Tras realizarse dicha operación, explicó el funcionario, se determinó que los ingresos provenían de dos cuentas bancarias pertenecientes al CENTE. Las autoridades determinaron la participación de la lideresa en operaciones con recursos de procedencia lícita tras efectuarse los peritaques y tras la renuncia de la unidad de fiscalización. También se detectaron 22 transferencias por 2.100.000 dólares a nombre de Gordillo y desvíos a tiendas departamentales y compañías relacionadas con el sector aeronáutico. Eso continúe con la programación de TVNC, Nuestra Imagen.